¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Víctor Javier Palacios y esta es la cápsula deportiva de Televín. El técnico de la América, Craig Harrington, será suspendido tres juegos después de insultar a las jugadoras de Monterrey, según denunció la entrenadora de rayadas Eva Espejo. Rafael Nadal se clasificó para las semifinales del Abierto de Australia, tras derrotar al canadiense Denis Shapovalov en cinco sets. Nadal jugó con molestias estomacales. Itzel González, portero de Cholos Femenil, jugará en España con el equipo de Sevilla Femenil. La portero llega cedida por lapso de seis meses. El jonronero dominicano David Ortiz fue elegido al Salón de la Fama de Copperstown, el honor más importante de la pelota estadounidense. Ortiz será homenajeado el domingo 25 de julio en el Complejo Deportivo de Copperstown. El ciclista colombiano campeón de la Tour de Francia y del Giro de Italia, Egan Bernal, sufrió un accidente mientras entrenaba con su bicicleta este lunes en la vía Bogotá-Tunja. Bernal se fracturó el fémur derecho, vértebras del tórax y se perforó un pulmón. Además, tiene unas costillas rotas. Pronta recuperación. Y con esta información ya tienes completa tu dosis deportiva del día. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y sigue en la señal de Televín.